Que dilema tan grande se presenta en mi vida Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, este dilema tan cruel Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué no ha de ser para mí? Señor, Señor, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelo evocar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentían Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuán triste es que me duermen Siempre en busca de luz Busco los labios que besen Como me besabas Como me besabas ¡Ah! Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentían Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuán triste es que me duermen Siempre en busca de luz Busco los labios que besen Como me besabas ¿Cómo me besabas Tú? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú me besabas ¿Cómo me besabas? Tú me besabas ¿Cómo me besabas? Tú me besabas ¿Cómo me besabas? Tú me besabas 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 ¿Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentía? ¿Cuántas veces llorando El día me sorprendió? ¿Cuántas veces llorando Siempre buscadero? Tú me besabas Te besen ¿Cómo me besabas? Tú me besabas Tú me besabas